bien amigos seguimos en el mañanero a ti gracias que sigues en la aplicación y también que estás viendo este vídeo en nuestro canal de youtube suscríbete activa la campana de notificaciones comparte este vídeo si te gusta dale like comenta a todo lo que tú quieras pero desarrollate algo que lo sintamos en el canal así que ya usted sabe también a este miembro para que puedas disfrutar de la ruta de margaro la cual está saliendo ya todos los fines de semana este fin de semana toca margaro por la provincia de constanza así que ya usted sabe no se pierda eso y hágase miembro exclusivo de nuestro canal tenemos aquí el concurso de chistes hochi hochi no puedo venir que mal pero como jueces está aquí la bella hermosa cristal hola cristal cómo estás todo bien y tú jose bien qué bueno qué te motiva a ser jueza de un concurso yo quiero que me hagan rey a mí me gustan los hombres que me hagan rey o sea o sea o sea que el hombre que te haga reír aquí no tiene tiene un punto en un punto y quizás pueda tener una un date contigo puede ser invitarte a cenar vamos a ver vamos a ver lo vamos a presentar entonces a los que están acá yo tengo aquí a ismael un aplauso para mael tengo aquí también a jenny santana y vladimir monedro lo que quiero empezar por ismael imácelo tú vienes cuéntame yo vengo de sábana perdida de sábana perdida a todos los últimos allá atrás y que tú o sea tú no hace chistes tú si te gusta hacer chistes como el asunto como te digo una vez es siempre cuando hacemos las reuniones de amigos y cosas uno suche el chivas pero pero como que el payaso del coro no el payaso del coro el animador el animador oye el pacha pero bien dime monedro dime 22 tú eres yo soy de herrera de herrera la zona del nagüero fui con noviano del man del nagüero como con noviano como teníamos una novia que vivía al lado de la novia del nagüero eso en 2000 2001 y el agüero estaba estaba roto en ese de barato protégelo una guitarra para arriba y bueno tú ha venido como mañana por un día me imagino que te gusta eso del humor y lo chiste no tanto mejor sé como a ti lo que te gusta el cotorreo espontaneidad espontaneidad la cotorra bueno pues nada entonces vamos a empezar como saben son tres chistes una ronda de tres cristal y yo vamos a hacer los los jurados más cristal esfuércense más porque ahora cristal ha dicho que el que el que lo haga reír mucho yo he obligado pero la puede invitarse nada está en que ya se está en que ya se te pero si exacto pero si ya empezamos mal porque ustedes le van a pagar tú tienes tu dinero tú tienes que sacar un poco vamos a ver vamos a empezar con Ismael diga usted su primer chiste conmigo bueno este el cuento de un colmadero que tiene una cotorra y la cotorra cada vez que una mujer a comprar le dice que mujer tan fea 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 y la mujer se quilla y se iba en una ya la cotorra tiene la mujer en su sobra toda la semana todos los días con la misma cheche la mujer está jalada lo en el colmadio dice primo miren tú sabes que yo soy una mujer que yo en mi casa no se come sino de este colmado todo lo que yo compro aquí por entonces esa bendita cotorra cada vez que yo vengo diciéndome que yo soy fea y agarra el hombre la cotorra por el cocote así le dice ven acá oye miren si tú le vuelves a decir fea a ella te voy a matar y te voy a hacer un logro tú entendiste y la cotorra y la cotorra se quedó así sorprendía está bien cuando la doña vuelve al otro día le dice doña dice la doña dime y le dice la cotorra usted sabe bien este es el tipo que llega a la peluquería ajá se sienta y le dice al peluquero mira tú ven en este lado súbeme el borde hasta aquí arriba y déjamelo ahí el borde igualito de este lado el borde también de aquí atrás me deja un par de chivos y arriba una moñita le dice el peluquero bueno marón usted te equivocaba porque no recortó así será que tú no te acuerdas desgracias así que tú no le hagas ah pero está matando el tipo sigan sigan me buscan del menú punto com denle a ustedes a Jeremy usted en el Darío Contreras ajá llega una doña doctor usted el antibiótico que usted me recetó yo me lo puedo me lo puedo tomar con diarrea bueno yo me lo tomaría con agua no su techo está bien está bien yo me lo tomo con agua no su techo claro usted lo toma como usted quiera mira cuando Jochi Jochi estaba él hacía un chiste pero como él no está no mátate tú haciendo el chiste no es que yo no vamos a seguir con la segunda ronda eso es lo bueno este es otro chiste porque ese era uno que yo tenía en la lista no tenía en barco bueno pero ok este es un anciano de 80 años que va al médico le dice doctor yo estoy teniendo problemas dice el doctor ¿cuál es su problema caballero? dice doctor lo que pasa es que yo tengo una novia y me quiero casar con ella y tiene 25 años dice el doctor ¿y cuál es el problema? míreme yo en el primero estoy excelente en el segundo estoy bien en el tercero ya me voy cansando y en el cuarto ya no doy más doctor dice el doctor pero es que lo que usted quiere ¿cuál es el problema? que no puedo llegar al quinto piso que es donde vive mi novia yo voy a tener que salir con los tres bueno son tres seis procura ser al ligero para que pueda para que pueda dígate nos fuimos con gay con gay este es un gay se lo van a comer son amigos míos son dos gays que son enemigos a muerte no se pueden ni ver ¿qué pasa? hay un estreno de una película el Joker y dice uno ay yo no puedo perderme esa película porque yo soy enfermo con ese actor cuando llega al cine en la boletería está el gay que es enemigo de él anda dice ay Dios mío ¿cómo yo hago? ¿cómo yo hago? ¿qué hago? ¿qué hago? cuando dice ah ya sé viene y se acerca a la ventanilla y le dice cobre y el otro dice ¿y tú serpiente? está bien está bien ¿sano? qué bueno hablando de los pájaros tengo yo un amigo que es homofóbico no quiere saber me está contando una historia de un sábado por la noche normal se monta en su taxi me dice el taxi se debió yo ¿cómo que se debió? no cogió por donde era y yo ¿te secuestró? no, todo frío cogió por unos matorrales yo ah pues fue para atracar ¿te atracó? no muchacho ¿y qué pasó? el tipo me violó y de todo y pero ¿y qué? eso se supera mi hermano es un secreto de estado no, no, no ese no es el problema el problema ay que me gustó y quiero respetir vamos a darle rituí ¿qué tal? no, yo estoy apuntando yo estoy calificando pero no me doy una calificación no, espérate en esta segunda ronda ¿cómo usted ve los ¿cómo usted ve los participantes? no, está bien están luchando por su cena están luchando por su cena hasta ahora hay uno que usted yo no voy a decir no voy a decir perdón al margen del talento hay uno que le llame la atención de manera sentimental de los chicos no, no hasta ahora no hasta ahora no pero vamos a ver vamos a ver ¿por qué ella dice que no agarrando ese potón? no, porque son sí porque son sí son los nervios algunos de ustedes la están poniendo nerviosa aquí tercera ronda dele bueno hermano esto es un borracho que va a una farmacia y entra el borracho de la farmacia y comienza a vocear un condón un condón y la farmacéutica viene corriendo le dice señor pero por favor te puedes un poco más de que tú tenemos más personas y le dice claro, claro cómo no y agarré y se lo saca y le dice ¿tienes ropita para este bebé? ay Dios mío dame la aplicación ¿verdad? está bien baje la boca está bien y para este niño y ropa está bien me fui con otro de gay va caminando un gay por un parque y ven un banco un tipo hermoso fortachón y dice ay Dios mío un yo un yo por ejemplo sí un yo un qué y se le sienta al lado y le dice hola y el tipo le dice hola ¿cómo estás? bien ay pero tú sí eres seco hermano mire a mí no me hable mucho yo tengo un hambre que me como un helicóptero y dice el pájaro tucu 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 ven cómeme eso fue lo que dije oye que ven cómeme déjale Jeremy ya tercera ronda estoy yo con el pana el pana ya que le gusta está decidido dame una fritura normal él dice dame tú sabes un poco partido dame 15 entre jocico y boca y viene el tipo le da su fritura y se lo chulea el de la fritura y dice oh ay hubiese sabido y pido 50 longanistas y por qué longanistas y por qué longanistas mira pues yo me acordé de uno ahora que usted hace el chiste de gay ¿qué? sí yo me acordé de uno este es el gay que está caminando por un parque como haciendo ejercicio y cosas y ve un cadáver en el piso y ve la policía y va y no todo el mundo y él se para y habla con los policías y le dice ay por qué lo mataron ay por qué lo mataron dice policía Paul Maricó dice está buenazo sí está bueno sí por supuesto hay que darle duro bueno pongo un aplauso ahí pongo un aplauso ahí Cristal me va a pasar sus apuntes ahora es lo que Cristal me pasa los apuntes vuelvo a recordarle señores hágase miembro suscríbase a nuestro canal de youtube para que pueda disfrutar de todo el contenido que tenemos disponible para usted en el mañanero nuestro canal de youtube cuéntame Ismael y cómo te sentiste en la competencia bien todo bien nervios tú estás como nervioso ¿verdad? un poquito es tu primera vez en un estudio sí es mi primera vez en radio en radio ¿a qué tú te dedicas? yo hago in driver in driver bien bien y los otros me pidieron in driver y el tipo no quiere dejarme montar atrás de noche sí porque están atrascando mucho me dijo montate adelante porque adelante tú no puedes sacar la pistola exacto no porque es que adelante es que adelante una pistola es de los dos no sabes de quién es tú entiendes ok ok tú porque ahora sí también tú de noche no 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 yo normalmente no me gusta trabajar de noche ok de noche por ejemplo puedo hasta las 10 estoy en la calle ya me cogió o sea que después de aquí tú vas a trabajar sí pues buena suerte brother ¿a qué usted se dedica? yo soy contador contador ah pero está bien yo tengo iguales contables trabajo independiente constitución de empresas te buscas tu cuarto normal es tu primera vez también en un estudio no yo he estado en varias cabinas y también en televisión es verdad humilde humildemente claro en televisión en qué sábado extraordinario sí yo fui prácticamente gané todos los concursos de lógica extraordinaria oh pero bien porque ya ya se está condicionando que ganó todo el tipo de no yo fui tres veces las tres veces hicieron cuatro veces la primera vez no fui ok luego fui tres veces gané y ya no hicieron más oye no tengo más lógica en instagram tú vas a poner ahora no free promo no te lleve no te lleve claro ya que se te vaya la balda de la cabeza ya no claro no no te hay que volverte loco buscate tu mara exacto pero eso hace mucho tiempo los otros días estuve en un programa de deportes también ok hablando de deportes hablo de deportes hablando bien de Lebron me imagino claro lover Lebron aunque se lo esté llevando el diablo anda esa ñoña de Lebron va a seguir estos haters son ya que salen dígote a cuánto se dedica nosotros somos nosotros ahí el tipo político somos una empresa político tiene un equipo somos una empresa de conductor independiente yo también hago google in driver es el mejor chiste nosotros nos dedicamos al turismo interno yo me dedico al traslado el portanto de pasajeros bien bien y como te va en uber en drive bien bien se explica ahora la cosita está buena ustedes los taxistas sufren de enamorar a muchas mujeres no nos enamoran a nosotros y uno las mujeres ustedes ah pero espérate porque a lo mejor es un truco las mujeres las mujeres nos enamoran a ustedes para ahorrarse si pero yo te cobro y después dame el cotor son 300 mora después que tu me pagues vamos al mambo yo voy a ese sabio y le hago un chistecito a este taxito no pero déle ese queda extra queda extra no este es el antes tu sabes que se usaban los taxis tradicional si ahora como están el in drive y los uber y todo ese tipo de cosas como quiera hay gente que le gusta sus taxis tradicional ajá hay un tipo que llama mira mandame una unidad ok cuando llega el tipo es cojo cuando el tipo se monta detrás le dice el taxista ¿para dónde cojo? dice mire ratrero usted me acaba de montar y ya me está cogiendo confianza invítame un café primero ¿qué sé? está mal está mal no ya yo te mandé tú tienes que decir yo no creo no me ha llegado claro que sea no tiene data tú tienes me llegó ahora ahora que el vivo o sea me llegó bueno bueno pues yo creo entonces yo lo voy a decir como tú me lo mandaste no, no diablo claro de tercero a primero ustedes saben que los premios tengo que confirmar con la fonda hay que confirmar ese número no mentira ahí están los premios entonces el tercer lugar Imael un aplauso ahí Imael un aplauso ahí duro duro entonces ya inmediatamente yo diga el segundo lugar el primero ya se sabe cuál es verdad bueno pues el segundo lugar suspenso suspenso damos un redoble Jeremy Santana en primer lugar el hombre aquí monegro un aplauso bien monegro te di que le hace triunfo a su esposa a su novia yo te lo voy a dedicar a mi hijo Kairon Kairon Vladimir que edad tiene su hijo cuatro años y medio cuatro años y medio y yo espero que ustedes con ese dinero te vaya Kairon mire vamos a gastarlo todo en Agurado vamos a explotarlo a la hija mía no le voy a dedicar el premio pero si los cuartos porque se van para allá para allá vale panfel vale panfel no pues de verdad gracias por venir a usted si quiere participar en nuestro concurso de chistes envíenme un DM o envíelo también a la cuenta de Instagram del mañanero nos vemos en la próxima un aplauso y chau chau Gracias por ver el video.